Rácula Rácula Seguida bailas conmigo Si tu amor no me engaña Seguirá siendo mío Porque me hace papata Que a la flor en rocío Esta cumbia bendita será Seguida bailas conmigo Esta cumbia bendita será Seguida bailas conmigo Sigue la cumbia Y sigue las paladitas arriba A ver así Si me le pongo de venir Un sobrero de espada y se ve La canoa se ven y se ve Uno cojo remando Si me le pongo de venir Una cuarta oveja y se ve La canoa se ven y se ve Uno cojo remando, soy yo Y con regalo vengo yo a visitar Y con cantar como yo a preguntar Si tu papá con tu mamá quiere ser Mi sueño de tu ser mi vida Juro que no Juro que no, tu buen día y no sé Que tu sueño quiere ser de mí Que tu sueño quiere ser Si tu sueño quiere ser de mí Que tu sueño quiere ser de mí ¡Otra vez! Juro que no, tu buen día y no sé Que tu sueño quiere ser de mí Si tu sueño quiere ser de mí Si tu sueño quiere ser de mí Que tu sueño quiere ser de mí ¡Arriba la pobrita! ¡Alguien dijo salud! Borrachera, borrachera, borrachera Tu eres la causa de mi peña Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Mi negrita, queridita, queridita Bonitita Que yo y nos amamos Que yo y nos amamos Que lo todo va a pasar Borrachera, premisosa de esas cosas Borrachera, siempre falta Borrachera, borrachera, borrachera Y ya no hay la causa de mi peña Borrachera, borrachera, borrachera Borrachera, tú eres muy fea Borrachera, 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 borrachera A ver, a ver, vamos Ustedes cantan ¿Se acuerdan de eso? ¡Muy bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte posadilla! ¡Fuerte posadilla! ¡Fuerte posadilla! ¡Fuerte a la noche a mi bebé! ¡Fuerte a la noche a mi bebé! ¡Fuerte a la noche a mi bebé! ¡Fuerte posadilla! ¡Fuerte posadilla! Que no arranca, que no tan bueno, 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 que no tan bueno. Me tocaba en la renta y nada, yo le daba a mani bebé, pero buscando la voz, a la bomba me chupaba. Me intentaba en el pinto En la renta y nada, yo le daba a mani bebé, pero buscando la voz, a la bomba me chupaba. Parancha, arriba, a Parancha Para todas las pegas Y ya sigo de Rubén, ahí Ahí viene, la meta se miras Vamos con bienvena, a la sombra que quería ya Vénganle la reina, que esta noche se amanece Bailando la nena, vénganle la bella, vénganle la bella Vénganle la bella, vénganle la bella, vénganle la bella Vénganle la bella, vénganle la bella Esta noche se amanece, bailando la nena Esta noche se amanece, bailando la nena Arriba, más fuerte la palma Ay, mira, yo bailo bonita, sí Cuando estoy con ella, cuando estoy con ella, sí Vénganle la bella, vénganle la bella Así que se vea, así que se vea Limpia para brisas ¿Te considera los calles de tres? Música Bailando de fuerte en fuerte, iba a dormir a un filo menos Invitando a los amigos, al casamiento de la nena La nena era cuarentona, tenía barril y no pez Y no vio el amor a ti, porque la conoció de noche Te regaló diez gallinas, un gallo chocó y fumero Y un padrino que de noche quisiera bailar Y cuando comenzó la fiesta, tocaron los cuchemperos Un viejito que bailaba, que bailaba por la arena ¡Arriba! 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 ¡Muérase, muérase! Música La vieja con disimulo, contaba a los invitados Y el marido que era puerto, le cuida de los regalos Un bomba muy corto brito, bailadito a la lluvia Al verlo de tu paisaje, trajiquitito y camina Trajiquitito y camina Llegando la madrugada, quedaron todos los parados Un perrito estalamiando la cabeza de un pelado Y cuando continuó la fiesta, tocaron los cuchemperos Un buquitito que bailaba, levantaba por la arena Levantaba por la arena ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy 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 bien!